Una juez de conocimiento de El Bagre, Antioquia, avaló los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación y condenó al exalcalde de Cáceres, Antioquia, Ubaldo Enrique Pacheco Julio, a cinco años y cuatro meses de prisión por las irregularidades en el proceso de compra de terrenos para proyectos de vivienda de interés social. La decisión declaró al exfuncionario responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos. Es así que la Fiscalía demostró que en el año 2013, el señor Pacheco Julio fue autorizado mediante un acuerdo municipal para ejecutar un crédito de 1.600 millones de pesos para la construcción de casas. Inicialmente, el entonces mandatario contrató a un perito para que realizara un avalúo sobre cuatro predios ubicado en la cabecera municipal y en la vereda del jardín. El estudio presentado por esta persona arrojó valores muy por encima del costo real de los terrenos. Sin embargo, el exalcalde los compró. El material de prueba evidenció que el perito estaba inhabilitado para ser contratado por la alcaldía porque era funcionario público. Adicionalmente, se estableció que en la valoración de los bienes no tuvo en cuenta los criterios definidos por las normas vigentes y entregó el informe después del tiempo establecido en el contrato. Con el actuar ilícito del exalcalde de Cáceres, Antioquia, Ubaldo Enrique Pacheco Julio, se generó un detrimento de 850 millones de pesos. La Fiscalía habla con resultados.